Pepe Mix, oficial. Dios del Cielo, me lo quita mi gusto es. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo, me lo quita mi gusto es. Dios del Cielo, me lo quita mi gusto, me lo quita mi gusto, me lo quita mi gusto, me lo quita mi gusto. Mi gusto es, pero chaparrita y yo te de, seguir los pasos adonde estés. Y aunque me des de palazos, tomen eso, tomen eso, que al cabo mi gusto es. Y esta va pa' la familia Centeno, carnalitos, pura fuerza mamita. Pepe Mix. ¿Cómo olvidarte amor? ¿Cómo olvidarte a ti? Si está mi corazón, si está mi corazón acostumbrado a ti. ¿Cómo olvidarte amor? Vives dentro de mí. La vida se me va, la vida se me va, si no estás junto a mí. Enseñame a olvidar, enseñame a olvidar, porque no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Enseñame a olvidar, enseñame a olvidar, cariño mío. Si estoy dormido, si estoy dormido, yo pienso en ti. Y que se oiga bonito mi agua azul. Si, ya me di cuenta que tu amor no es para mí. Sé, que no te lo piensas cuando yo estoy junto a ti. No, ya no me engañes, ya no juegues con mi amor. Ya soporté todo, pero hoy te digo adiós. ¿Para qué? Seguir fingiendo un amor que no existió. Te divertiste y disfrutaste mi dolor. Te amé de más, lo reconozco, fue mi error. Ve con él, borra mis huellas de los besos que te di. Pídele al cielo que nunca te haga sufrir. Y no te pague como me pagaste a mí. Si, ya me di cuenta que tu amor no es para mí. Sé, que no te lo piensas cuando yo estoy junto a ti. No, ya no me engañes, ya no juegues con mi amor. Ya soporté todo, pero hoy te digo adiós. ¿Para qué? Seguir fingiendo un amor que no existió. Te divertiste y disfrutaste mi dolor. Te amé de más, lo reconozco, fue mi error. Ve con él, borra mis huellas de los besos que te di. Pídele al cielo que nunca te haga sufrir. Y no te pague como me pagaste a mí. Estás escuchando los mejores remix. Bebemix. Un amor para ti. Un detalle para conquistar tus besos. Esta vez será un sí. Ya no tienes más excusas ni pretextos. Echame un par para vos. Será cómplice del mágico momento. Hoy será ese día en que yo había soñado tanto. No hacen falta los te quiero, los te amo. Nuestros cuerpos de emoción están temblando. Hoy será realidad lo que hasta ayer era un deseo. Sentirás por fin lo que es tocar el cielo con un beso. Serás mía sin excusa ni pretextos. Agua azul. De una chica yo estoy enamorado. Pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace. O que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta. No se ha dado cuenta que le amo. Que cuando pasa la estoy mirando. Que estando despierto la estoy soñando. Que de mi vida. Que de mi vida ya se ha dueñado. Que en mis pensamientos ella siempre ha estado. Es así. De una chica yo estoy enamorado. Pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace. 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 El amor hoy se va. Me duele vivir en soledad. Y te vas. No sé dónde estás Quisiera ir a buscarte Me haces falta Y te vas Ya no puedo más Es fácil olvidar Cuando se ama Y yo sigo aquí Besando solo en ti Y tú como si nada te vas Que se oiga bonito De agua azul Bebemix Pones a la ser Mi corazón Escucharte Es un reír En verdad Que es un honor Llamas la atención En donde estés Matas de curiosidad A cualquiera que te ve Porque eres única Bella, carismática Y haces a mi mente Lo que sé Si te miro Sale el sol Cuando llueve Sin parar Si te beso Creo poder Las estrellas Alcanzar Si acaricias A mi piel Timblo de Felicidad Hermosura De mujer Te confieso Que eres mi Debilidad Llamas la atención En donde estés Patas de curiosidad Patas de curiosidad A cualquiera Que te ve Porque eres única Bella, carismática Y haces a mi mente Enloquecer Si te miro Sale el sol Cuando llueve Sin parar Si te beso Creo poder Las estrellas Alcanzar Si acaricias Patas de curiosidad Si acaricias A mi piel Tiemblo de Felicidad Hermosura De mujer Te confieso Que eres mi Debilidad Estás escuchando Los mejores Remix De nada sirve Mentir Esto no tiene Sentido Engañarme A mi mismo Si bien lo sé Me equivoqué Aunque te veo Con él Como me duele El pasado Como pesas Saber Que un error Me alejo De tu lado Y no aguanto Tu amor Saber Que yo Tenía Todo Contigo Ahora Me siento Perdido Él No merece Tocar Tu piel Y yo No merezco Tu olvido Tenía Todo Contigo Sin Sin ti Hoy Mi mundo Es vacío Como me duele Pensar Que Hoy Tiene Lo que era Mío De algo Estoy convencido Te juro Te juro Que Tu volverás Conmigo Contigo Y que se oiga Bonito Mi agua Azul Ya no llores Ya no llores Quítalo del pensamiento No merece Ni una lágrima De ti Pero es tan noble El corazón Que hasta presiento Que si vuelve A buscarte Otra vez Dices que sí Ya no sufras Recordando sus mentiras Siempre hay alguien Que te quiera hacer feliz Ya no sufras Corazón Cierra esa herida Aquí me tienes contigo Y muriéndome Por ti Ya no llores Por él Porque me duele Eso que hizo contigo No se le hace A una mujer Ya no llores Por él Dios es testigo Que te amo Con el alma Que puedo estar A tus pies Yo te juro Que hasta puedo demostrarte Que te amo Más que él Y que seca bonito Mi agua azul Pepe Mix Pepe Mix Pepe Mix Oye hermano Yo sé que sales con ella Que cuando yo Que cuando yo no estoy Tú le acaricias Y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido Te pido que ya no le hables Dime tú Que me contesta Mira hermano Hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos Sin querer Sin querer Dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla Vamos a amarla a los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla a los dos Los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda Pues ausencia nos mata Oye Pablo Te has preguntado Si ella nos quiere los dos Mejor no le preguntamos Hay que quede Es... ¡Nueve! Y que se oiga bonito Mi agua es oír Pepe Mix Ahora Mateo Cuanto te amaba Y como te rogaba Implegándote amor Como lloraba Y como te burlabas Lavándome un dolor Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas Matando mi ilusión Y al fin Y al fin Tú saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Ahora me dices Que estás dependida Que te vuelva a querer Que todas las cosas tuyas No serán como antes Que yo olvidé el ayer Tal vez Hoy seas sincera Pero en mi Nada quedó El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti se acabó El amor En este momento En este momento No importa lo que pase Siempre voy a ser El dueño de tu Corazón No hay mentira Lo nuestro Es un secreto De amor Tan solo a escondidas Compartimos una cama En la misma habitación Somos culpables Somos presos De este mundo Un delito De amor Nunca te vayas Te lo pido por favor Porque este mundo Es prohibido Para los dos Así lo quiso el destino ¿Quién soy yo? Para negarte mi amor Es que si somos prohibidos Porque este mundo Es prohibido Para los dos Así lo quiso el destino ¿Quién soy yo? Para negarte mi amor Si ya estoy loco Muy loco de pasión Conjunto Agua Azul Como olvidarte amor Como olvidarte amor Como olvidarte amor Como olvidarte a ti Si esta mi corazón Si esta mi corazón Acostumbrado a ti Como olvidarte amor Vives dentro de mí La vida se me va, la vida se me va Si no estás junto a mí Enséñame a olvidar, enséñame a olvidar Porque no puedo Le faltan fuerzas al corazón Enséñame a olvidar, enséñame a olvidar Cariño mío Si estoy dormido Yo pienso en ti Y que se oiga bonito mi agua azul Pones a nacer mi corazón Escucharte sonreír En verdad que es un honor Llamas la atención en donde estés Matas de curiosidad A cualquiera que te ve Porque de única, bella, carismática Ya haces a mi mente enloquecer Si te miro sale el sol Cuando llueve sin parar Si te beso creo poder Las estrellas al alcanzar Si acaricias a mi piel Timblu de felicidad Hermosura de mujer Te confieso que eres mi debilidad Llamas la atención en donde estés Matas de curiosidad Matas de curiosidad A cualquiera que te ve Hoy que eres única, bella, carismática Y haces a mi mente enloquecer Y haces a mi mente enloquecer Timblu de felicidad Tiemblu de felicidad Hermosura de mujer Te confieso que eres mi debilidad Bebemix Quiero cantarle a esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito mi agua azul Quiero cantarle a esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Pepe Mix, oficial